de la Unión Europea en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante. El gobierno de España no. Muy buenas noches y bienvenidos a Con a España a vueltas. La verdad es que el gobierno no pierde oportunidad para dejar a España en situación de ridículo. Ayer por la noche, después de esa situación inédita en el que Irán directamente atacaba a Israel y colocaba el mundo patas arriba, el presidente del gobierno decía simplemente que estaba observando la situación. Ni una palabra de condena como sí realizó Feijo y como sí realizaron todos los líderes europeos y prácticamente mundiales. Y es que el presidente del gobierno tiene una extraña alianza con esos grupos terroristas como jamás que pretenden desestabilizar esa zona. El presidente del gobierno, como les decíamos, ayer por la noche lanzaba un tuit diciendo que estaba preocupado por la situación y que simplemente observaba. Tardó bastantes horas en realizar esa condena. Vamos a ver ese tuit donde ahí estamos viendo a Pedro Sánchez diciendo que observaba la situación. Es un mero observador. El presidente del reino de España observando sin condena ninguna ha tenido una situación grave e inédita de 300 drones y misiles balísticos dirigidos desde Irán hasta Israel. En fin, una situación lamentable. Lo vamos a analizar con todo detalle porque es preocupante. Nos encontramos quizás ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial y el presidente observando. Atentos a lo que decía Santiago Abascal sobre este asunto. El presidente del gobierno ha sido aplaudido por jamás. El presidente del gobierno está poniendo a España en una situación verdaderamente comprometida y vergonzosa. Tan vergonzosa como que Biden ha convocado a los líderes europeos pero por supuesto a Pedro Sánchez no porque con Pedro Sánchez lamentablemente no se puede contar. Y no es por España, es por Pedro Sánchez. En fin, seguimos muy pendientes de las elecciones vascas. Como saben, el próximo domingo se celebrarán esas elecciones. Cuidado porque ya hay algunas encuestas, como por ejemplo la del Correo Español, que apuntan a leve victoria de Bildu. ¿Cuál va a ser el movimiento por parte de los socialistas de Euskadi? En fin, desde Vox hoy estaban haciendo campaña en Guipúzcoa y han vivido un verdadero ataque por parte de los fanáticos de R.I. Batasuna que no entienden lo que es la democracia. Los socios terroristas del Partido Socialista del Español, de Pedro Sánchez, es esto lo que realmente está, es la realidad de los socios de Pedro Sánchez, el terrorismo. Tremenda la violencia que se está viviendo en esa campaña electoral en el País Vasco. Y también hoy están ardiendo las redes a cuenta de esas declaraciones de ese español que se defendía en su casa frente a un ataque por parte de alguien que pretendía atacarle. Se defendió, acabó el asesino muerto y le han caído 25 años de cárcel por defenderse. En su casa, frente a un ataque, ¿es normal? Yo no abandono mi casa y la defiendo. No sé cómo la defenderé, pero yo no salgo huyendo. Por supuesto, con dignidad por encima de todo, solo faltaba 25 años de cárcel, menudo escándalo. Lo vamos a analizar. Y atentos también a esas declaraciones de Pedro Sánchez, que está en campaña electoral en el País Vasco. Dice que de él, del Partido Socialista, no hay nada de nada y que él saca pecho y presume de sus logros. Hay que tenerla de cemento armado. Bueno, pues denunciar casos tan escandalosos como inexistentes. Que ni mil paladas de lodo de Feijoy y de Abascal van a tapar los éxitos de España en crecimiento económico, en empleo, en derechos y en política social. ¿Qué es lo que estamos haciendo los socialistas en España y lo que aspiramos a continuar haciendo aquí en Euskadi? Presumiendo de empleo y de crecimiento económico cuando somos el país con mayor tasa de paro, el doble de la Unión Europea. Y desde luego con un crecimiento económico absolutamente exiguo. Nos ha costado recuperar los niveles de prepandemia. En fin, como ven, el asunto de la semana viene muy caliente y la semana que viene más todavía. Arrancamos. Bueno, pues Pedro Sánchez en esa campaña electoral en el País Vasco, sacando pecho, dice que las críticas que se lanzan desde el Partido Popular y desde Vox son absolutamente infundadas, que no hay nada de nada. Pero la verdad y lo que estamos conociendo es que el caso Coldo y también el Begoñazo, el caso Begoña, no para de soltar informaciones. Y es que la esposa del presidente tenía una cartera de relaciones absolutamente espectacular y actuaba como el rey Midas. Aquello que tocaba lo convertía en oro. Y claro, eso ha generado la sospecha de que podría haber tráfico de influencias. Ya hay varias demandas en sede judicial y empieza además la comisión de investigación en sede parlamentaria. Jesús Ángel Rojo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, pues de nada, de nada, hombre. Algo parece que hay. Bueno, es que Pedro Sánchez, aparte de ser una persona sin escrúpulos, no tiene sentido de la vergüenza. Porque decir que en el caso Begoña Gómez no hay nada de nada es como decir que no estamos en la Tierra, estamos en Marte. Es una auténtica estupidez. Del caso Begoña Gómez hay mucho y todavía muchísimo más por sacar. Estamos viendo que Begoña Gómez es la pieza clave en una serie de contratos en los cuales siempre salen beneficiados aquellos que de una u otra forma han patrocinado sus eventos o han colaborado con sus eventos. Pero es más, es que Begoña Gómez era la que iba luego a recoger la gorra cuando Sánchez, por ejemplo, iba a Gana, a Keña, etc. Y daba un montón de subvenciones para ayudar determinadas políticas allí relacionadas generalmente con la Agenda 2030. Luego iba Begoña, como ha dicho el embajador de Gana, y decía, oiga, ¿qué podemos hacer con mis empresas? Presentándose como la mujer del presidente y además presentándose diciendo que tenía una oficina de la primera dama. En ese sentido estamos hablando de que esta señora no es que no haya nada de nada, no, es que está tringada hasta el tuétano y Pedro Sánchez, lógicamente, como dice el refrán, dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición. Claro, porque Pedro Sánchez dijo en su momento que la primera decisión que había tomado era cambiar el colchón porque dormía en el mismo sitio que Mariano Rajoy, pues le daba cierto yuyu. Pero es que ahora comparte colchón con Begoña Gómez y claro, es evidente, es evidente que es un poco raro eso de que Begoña Gómez mantenga una relación con los directivos de Europa y después, qué casualidad, el gobierno que preside su marido le da una ayuda millonaria para salvar a la compañía. Hombre, estético desde luego no es. Bueno, ni estético, ni moral, ni seguramente que tampoco sea legal, porque es que todos nos acordamos, en los años 90, el hermano de Alfonso Guerra, que utilizaba un despacho de la Junta de Andalucía para hacer también tráfico de influencias. Lo que pasa es que ese libro, porque en aquel momento no estaba penalizado el tráfico de influencias. En estos momentos sí hay, según el Código Penal, hay un tipo que habla de tráfico de influencias y tiene una pena. Lo que está claro es que Begoña Gómez, desde que su marido lleva a Moncloa, se convierte directamente en la conseguidora, como ella dice, de fondos. Y muchas empresas que han pasado por el aro de Begoña Gómez, en el sentido de darle patrocinios, ayudas, etcétera, han sido luego, curiosamente, empresas beneficiadas por parte del gobierno de España. Y ella misma, su carrera profesional claramente despega desde que su marido es presidente de gobierno. Hombre, es que ella no era la nada. Ella era, según dice el señor Negri, era la contable de un club de arterne masculino, ¿no? En definitiva... Pasa a ser catedrática sin ser siquiera licenciada. Esto ya es lo máximo. Bueno, es que con Pedro Sánchez se puede hacer... Se puede todo. Ella es catedrática sin ser licenciada y Pedro Sánchez es doctor sin hacer un doctorado. Es que con los señores de Moncloa puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, es alucinante. Bueno, estamos muy pendientes de ese ataque de Irán a Israel y todas las reacciones que se puedan generar. También del ridículo que se ha generado por parte de España. Jesús, ¿tienes la sensación de que estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, yo la verdad que creo que el ataque de Irán era un ataque que estaba contado después de lo que pasó en Damasco, donde Israel mató a gente relacionada con Irak, a los números de esa guerrilla relacionada con Irak, y era evidente que iba a haber... Fue un ataque estratégico. Fue un ataque estratégico. Y lo que hemos visto, este ataque como tal, que ha sido un auténtico fracaso gracias a los Estados Unidos de América y a los aliados, porque si no a Israel... Bueno, y a la tecnología de Israel también, ¿no? También, pero... Terminó el 99% de los ataques. Pero con la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña, Jordania, etc. O sea, que ha sido una respuesta coordinada de dimensiones que no esperaba Irán. Yo creo que Irán se queda satisfecha por una sencilla razón, porque en estos momentos Estados Unidos ha dicho que no va a ayudar a Israel en ninguna guerra contra Irán. Por lo tanto, el señor Netanyahu tendrá que envainársela, igual que ya Irán se la ha envainado en este sentido, como que ya las cosas han quedado en su sitio. Lo que pasa es que tenemos un serio problema con Netanyahu, en el sentido de que mientras haya guerra, Netanyahu será presidente de Israel. El día que acabe la guerra sabemos que Netanyahu está en una situación muy límite. De hecho, estaba correlado antes del famoso ataque terrorista de hace ya seis meses. Claro, ¿hasta dónde Netanyahu puede llevar las cosas en el sentido de que se tenga que mantener el poder? De garantizar su posición. Claro, porque el momento que salga de presidente de Israel, pierde estar aforado y todo indica que va a ir a la cárcel sí o sí por muchos delitos de corrupción que tiene. Ya, ya, le pasa algo muy parecido a nuestro propio presidente también, ¿no? Que necesita estar en la presidencia por despejar el horizonte penal. Bueno, pero según él, eso es un invento de los demás, ¿no? Pero es verdad, la similitud es exactamente muy parecida al presidente de España. Bueno, en asuntos internacionales, esta semana se ha producido una noticia muy inquietante y es que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que insta a modificar la Carta de Derechos Humanos para que el aborto sea considerado como un derecho fundamental. Es verdad que es un wishful thinking, es un brindis al sol, pero es significativo que una mayoría bastante importante de la Eurocámara haya tomado esa decisión y eso probablemente va a generar muchas reacciones en cadena en los 27 Estados miembros. Es sorprendente porque no existe ninguna declaración internacional que haya declarado el aborto como un derecho internacional. Es la primera vez que el Parlamento Europeo hace esa declaración y Jesús, resulta chocante porque el aborto es considerado un tema nacional, no europeo. Por lo tanto, ¿que el Parlamento Europeo trate un tema que no es de su competencia? Bueno, primero es que ¿quién es el Parlamento Europeo para hablar de derechos inherentes al propio ser humano? Estamos hablando de derecho natural, derecho a la vida directamente. Por lo tanto, no solo que es un brindis al sol, es el principio de algo que nos puede llevar a una degeneración de nuestros sistemas democráticos. Porque si se pone el aborto, que es asesinar a un ser humano, se pone como un derecho por encima del derecho a la vida, que va a ser lo siguiente. Lo siguiente que va a ser que a los 80 años nos tienen que hacer la eutanasia porque somos muchos. Porque claro, el derecho a la vida pasa a un segundo plano con estas políticas que lógicamente nos quieren llevar a la destrucción occidente. Y además es un retraso, parece que nos volvemos a la época de los aztecas que se comían los unos a los otros. En definitiva, creo que es un atentado contra las libertades del ser humano porque se pone en peligro el derecho a la vida, que es el principal derecho de todos los seres humanos. El de la vida y la libertad. Decía que es un brindis al sol porque para modificar la Carta de Derechos Humanos hace falta el consenso unánime de los 27 Estados miembros. Y eso no va a ocurrir. Desde luego un griano lo va a hacer. Sí, pero no es un brindis al sol. Ahora, generar un antecedente es extremadamente peligroso. Pero desde el punto de vista práctico me refiero. ¿Desde el punto de vista práctico significa que el aborto ya es un derecho? No. Pero significa un argumento moral muy potente para que muchos estados se peleen. Por ejemplo, Francia ha dicho que sí, va a reconocerlo como un derecho. O sea, matar a un ser humano, un derecho. Claro, en contra del principal derecho que es el derecho a la vida. Es que yo entiendo que la gente pueda pensar aborto, pero es que ¿quién puede estar a favor del aborto? Es igual que si estoy a favor de los accidentes de tráfico. Es una auténtica aburración. Pero sí que lo que pretenden con esto es un primer paso para que sea la base para luego acomodarlos a las constituciones de cada país. Por la puerta de atrás, como siempre. Primero son estas declaraciones, estas aprobaciones que parece que son simbólicas, pero detrás de este simbolismo hay un trabajo de fondo ya muy grande. Bueno, tenemos con nosotros a Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox. Señora de la Pisa, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Luis, por darme espacio para contar todo esto que está pasando en el Parlamento Europeo. Menudo bochorno lo que se vivió el pasado jueves. ¿Cómo lo vivió usted? Pues la verdad que tristísima. Luego es verdad que hice cuentas y los números tampoco le saldrían para cambiar la carta. O sea, que en ese sentido hay esperanza. Cuando ya tuve la oportunidad de analizarlo un poco mejor, pero sí que tengo que decir que tenía mis esperanzas, ahora pienso que soy un poco ilusa, de que igual se podía haber conseguido un resultado más justo. Llamar atención la posición del Grupo Popular porque algunos eurodiputados del PP español se abstuvieron, se fueron de la votación, pero algunos diputados del PP europeo votaron a favor. Sí, bueno, del Partido Popular europeo, de hecho, ha habido un grupito de diputados que han firmado la moción de resolución. O sea, de hecho, los diputados del IPP suecos, del EPP sueco. Luego de los españoles, yo creo que son personas que estaban ausentes en la sala. O sea, que no estaban ese día en el Parlamento europeo. Es que pasó, o sea, la votación está pasando en estos últimos plenos, estamos a final de mandato, y yo veo que los diputados están dando prioridad a la campaña nacional. Entonces, durante la votación, a pesar de que era una votación todo muy importante, éramos solamente 600. Ese día votando, eran de 705. Pero cuando llegó la votación de esta moción de resolución, que la pusieron la última a propósito, mucha gente se levantó y también mucha gente sacó la tarjeta. Entonces, yo no creo que sea el caso de los diputados del PP que, en su mayoría, votaron en contra. También, como nosotros. O sea, que ahí coincidimos, afortunadamente, en voto. Pero es verdad que es tremendo que haya un número tan alto de diputados que se ausenten en votaciones tan importantes. Margarita, ¿tiene la sensación de que lo que ocurrió en el Parlamento europeo este jueves y lo que ocurrió unos días antes en Francia es una respuesta a la derogación de Roe vs. Wade en Estados Unidos? Es decir, al avance en la protección a la vida desde el momento de la concepción en otros países? Bueno, ellos lo dicen que es así. O sea, no es una percepción mía. Así lo dicen. O sea, dicen que ante un retroceso de los derechos de la mujer hay que actuar. Que no puede ser que Europa retroceda. También es verdad que antes de lo que pasó en Francia, esta consideración del aborto como derecho humano ya se plasmó en el informe Matic y en bastantes nociones de resoluciones después. Y, de hecho, nos enfrentamos a dos legislaciones, dos directivas que se van a votar la semana que viene que también meten algo en lo que la Unión Europea no tiene competencias, como es los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. Además, últimamente, por lo menos son sinceros y lo dicen así, dicen derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. O sea, que es una reacción, pero ya sabemos que el informe Matic, que en su momento también lo vivimos con mucha intensidad, que fue en el 2021 ya también, mostraba esta inquietud. Lo trataba más como derecho humano que la declaración de meterlo en la Carta de Derechos Fundamentales. El que abrió esta veda fue Macron en su discurso de inauguración de la presidencia francesa. Que nos sorprendió a todos muchísimos porque es verdad que fue una avanzada sin que previamente se hubiera dialogado dentro del Parlamento sobre eso. Y luego, además, especialmente, vamos, el debate se hizo en el pleno anterior y todos pensábamos que iba a ser más en la dirección de lo que ha sido Francia, ¿no? Libertad garantizada al aborto, así, pero sin tampoco darle un protagonismo excesivo al tema. O sea, lo han incluido en la Constitución, pero es que lo que pretenden en esta moción de resolución, que detalla el texto que solicita, o sea, ya describe el cambio que tiene dentro de la Carta, ese texto es que es una burrada porque lo plantea meter en el artículo 3. O sea, la Carta de Derechos Fundamentales 1, dignidad de la persona, súper cortito. Artículo 2, la vida, ¿no? La vida, hablan de la pena de muerte. Esos artículos 2, luego artículo 3, ya meten esto. O sea, es un artículo que realmente es para la integridad, explica la integridad de la persona, meten algo que es completamente contrario a la integridad de la persona y además lo hacen con una extensión, ya que sea solamente por estética, que no procede en algo que es en la Carta de Derechos Fundamentales, que suelen ser derechos a lo grande, ¿no? Muy sencillitos, muy amplios. Muy claros, porque si la redacción es larga, si hay que explicarlo mucho, ya es un problema. Bueno, y además es que creo que lo que se pretende en esta resolución, en realidad viola la propia resolución, porque en mi opinión violaría el artículo 1, 2, 10, 11, 12, 20 y 21 de la propia Carta de Derechos y también los artículos 1, 2, 3, 7, 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero yo quería preguntarle también sobre todo detalle que ha pasado relativamente desapercibido y es que esta resolución se pone el foco en los políticos, religiosos, ONGs pro vida, porque se entiende que podrían violar el Estado de Derecho. ¿Eso no es censura? Sí, bueno, es censura, pero es que eso, y dice que vamos contra los derechos humanos y dice que la negación del aborto es tortura y trato cruel inhumano. O sea, el hecho, ya el médico no es que se vaya contra él, es que se le considera que es un torturador. Entonces, te quiero decir que es una agresividad en su expresión que no la esperábamos, la realidad. O sea, yo cuando fui al debate en el pleno anterior pensábamos que iba a ser una inclusión más sensata, bueno, insensata, pero con menos pretensiones, pero es que lo que piden… Además, hay una cosa que es muy peligrosa y que a mí me ha servido también para convencer a muchos diputados que voten en contra, y es que empieza hablando de la autonomía del paciente. O sea, que es que realmente no está abriendo las puertas al aborto, está abriendo las puertas a cualquier otra práctica donde la autonomía se ensalce. O sea, es decir, es la libertad puesta como máxima, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la transexualidad, pero también, por ejemplo, los propios servicios sanitarios, porque dice que la autonomía del paciente, o sea, la autonomía del paciente está por encima de lo que un médico te pueda recomendar. Entonces, pues, si un paciente va y le dice a un médico, cortame el brazo, pues el médico, pues como la autonomía del paciente es tan importante, pues tendrá que hacer caso, ¿no? Y luego habla de free and full access, entonces también hay que hacer en ver que esto es, o sea, es que es acabar con todas las legislaciones nacionales. O sea, si alguien hablaba de regulación del aborto, está claro que esto es la desregularización, es dejar a la mujer completamente vendida, ¿no? Porque si es un derecho humano y es tan amplio, ¿no?, que es inalienable, universal, no puedes condicionarlo. Entonces, ¿por qué va a ser hasta las 14 en un sitio, hasta las 16 en otro? Claro. O sea, viene a suponer la desregularización, porque además entienden que incluso una prueba diagnóstica para verificar el estadio gestacional, por ejemplo, es una barrera. O sea, usted debe entenderlo como una protección a la mujer, lo ven como una barrera. Entonces, bueno, quiero decirte que la agresividad del texto sorprende todavía más ese voto y ese apoyo que ha tenido, ¿no? Porque yo no sé si no se lo ha leído, o bueno, el consentimiento del médico también es otra de las cosas. No, 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 el consentimiento informado se queda absolutamente marginal. Y luego no solamente se desprotege el derecho a la vida, sino que se desprotege el derecho a la mujer. Porque, en realidad, la mayoría de las mujeres que acuden a un aborto provocado lo hacen por presión de la pareja, o por presión del empleador, o por presión de la familia. Es decir, que hay mucha presión. Bueno, pues todo eso ya desaparece. Por lo tanto, se coloca a la mujer a intemperie. Han tenido una situación de embarazo en dificultad a la intemperie. O sea, es la Europa contra Europa, Europa contra todo lo que ha logrado, y Europa contra la mujer. Porque está claro que cuando se habla de que la vida depende y hablas de que alguien elige y, en principio, parece que es la persona que elige y tal, el interesado, la realidad es que va a ser el más fuerte. O sea, yo digo, eso es transformar la Carta de Derechos Fundamentales en la Ley de la Jungla. Pusimos enmiendas que eran simplemente recordar los tratados. O sea, diciendo que el artículo 168 decía que las competencias de salud son de los Estados miembros. Recordando que el límite de la Carta son las competencias que tiene la Unión Europea, o sea, la propia legislación europea. Dijimos que la Carta no podía utilizarse para aumentar las competencias de la Unión Europea. Que la Carta tiene el límite de dañar o limitar o dañar los propios derechos humanos. Pues todas esas enmiendas, que son doctrina, o sea, es decir, es lo que hemos logrado con años y siglos, vamos a decir siglos, de experiencia jurídica para proteger al más débil, se han caído. O sea, no han pasado ni esas enmiendas. Luego dijimos otra, pues justo contando lo que acabas de comentar tú, que las circunstancias en dificultad, que la mujer, no hablamos de aborto forzoso, pero hablamos de que pueden tomarse decisiones cortadas y condicionadas. Pues tampoco pasó. O sea, que aquí se ve como, bueno, pues yo creo que lo que muchas veces hemos dicho, que cuando uno se pasa la línea, al final no hay límite. Se ha violado todo. No valía el aborto con unas condiciones, unos supuestos, ni nada. Se está destruyendo. O sea, aquí ves la intención de dar una veda, algo que, vamos, yo también lo veo. O sea, yo la protección no ha nacido, pero desde luego, quien hable de derechos de la mujer y protección de la mujer, esto es dejar a la mujer completamente vendida. El caso es que para cambiar la carta, la carta hace falta una amenidad de consejo. Por eso, por eso, no hace falta una amenidad de los 27. Los datos no les salen. O sea, la realidad es que el apoyo de 336 votos es insuficiente para esto, porque no es ni la mitad. La mitad de los diputados somos 705, son 352. Es verdad que el resultado de ese día ha llamado la atención, pero es que 163 votaron en contra, 39 de las abstenciones, 167 no votaron. Pero que aquí se hace ver lo importante que es no cambiar los tratados, porque una de las cosas que va a ser eje en estas próximas elecciones es el cambio de los tratados. Si los tratados se cambian, todos estos cambios van a estar servidos. Se está pretendiendo una moción de resolución como esta, que no tiene hoy un valor jurídico, pero sí que está avanzando para que en el próximo mandato, cuando los tratados se propongan el cambio y se cambien, pues esto vaya casi como inmediato. Entonces, por eso es tan importante las siguientes elecciones que tenemos en junio europeas, porque realmente pueden consumar todas estas iniciativas de locura. Porque a personas como a mí, que estoy ahí dentro, a veces me cuesta entender la agresividad de los planteamientos. Y ya te digo que soy tan ingenua que me pienso que podríamos haber incluso ganado, pensando que alguien iba… Pero es que es insensatez absoluta. O sea, cuando tú ves el voto y todo lo que es la izquierda es un verde fosforito. Es que hay un proyecto ideológico que está por encima de todo. Del derecho a la vida, del derecho a la objeción de conciencia, del principio de subsidiariedad, absolutamente de todo. En fin, asunto preocupante que seguiremos muy pendientes y, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de esas elecciones europeas que van a ser absolutamente claves. Margarita de la Pisa, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, pues esa es la situación en la Eurocámara. Lamentable, aunque, como hemos dicho, hace falta la unanimidad para modificar la carta, pero sienta un precedente extraordinariamente peligroso. Bueno, quiero contarles una historia sobre el intestino y la flora intestinal porque, no sé si ustedes saben que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena ese 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o bien llamando al 91-446-0000, Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa publicitaria y a la vuelta. Le vamos a contar lo que se está viviendo en el País Vasco. ¿Cuál es la batalla campal la que se está viviendo en esta campaña electoral? El presidente del Gobierno ha sido aplaudido por jamás. El presidente del Gobierno está poniendo a España en una situación verdaderamente comprometida y vergonzosa. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos ShuaFit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con ShuaFit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. ShuaFit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, ShuaFit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como ShuaFit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque ShuaFit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, ShuaFit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. ShuaFit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora, podrá hacerse con su ShuaFit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. Llame ya. Incluso en ultralíneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de mundo natural. Y no ser el último país de la Unión Europea, en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante. El gobierno de España no. Bochorno de Pedro Sánchez con la crisis internacional que estamos viviendo. Pero queremos centrarnos en Hispanoamérica porque el pasado viernes se estrenó esa gran película, Hispanoamérica. Su director, José Luis López Linares, enseguida vamos a tener ocasión de hablar con él. Y lo que plantea, lo que muestra es la belleza, la grandeza de esa comunidad hispana. Aprovechamos para saludar a los que nos estáis siguiendo desde el otro lado del Atlántico. Hispanoamérica es nuestra nación, nuestro pasado y también nuestro proyecto futuro. Quiero que veamos un trailer de esa película que nos reconcilia con nuestra historia y nos proyecta en el futuro. En Hispanoamérica somos víctimas de un relato que es completamente falso y muy peligroso. Que devuelvan el oro. ¿Dónde esté el oro que se robaron? Siempre les digo, pues, voltea a tu alrededor. ¿Cuál es la intención de matar a todos los indios y ponernos a hospitales? Son contradicciones que alguien que incluso no sepa de historia se empiece a cuestionar las cosas. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Desde el primer día empiezan a construir el futuro. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Isabel dice, cásense españoles con indias e indios con españoles. Y ninguno de estos dominios fueron colonias. Eso es una invención del mundo anglosajón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a matar qué. No fueron los hispanos que dijeron, the only good Indian is a dead Indian. América tiene que formar parte de la conciencia española porque hemos sido el mismo pueblo. Nos han contado mala historia y nosotros no la hemos creído desafortunadamente. No hemos rescatado las historias hermosas de la conquista. 500 años después nosotros queremos que podamos vivir unidos en la diversidad. Porque somos, finalmente somos una familia. Efectivamente, somos una familia, esa gran comunidad hispana, 500 millones de personas que si fuéramos capaces de unirnos de verdad y de proyectarnos en el futuro seríamos absolutamente imparables. Las comunidades hispanas en Estados Unidos están arrasando, tienen una creatividad espectacular y la unión de todos nos haría extraordinariamente fuertes. Su majestad el rey Felipe VI estuvo en la presentación de esa película. Un guiño no solamente a España sino a toda la hispanidad. Y es un guiño que creo que le enorgullece y que además nos reconcilia a muchos con la monarquía. Creo que vemos esas imágenes porque además después de proyectarse esa película mostraron algunas imágenes del rey y hubo un aplauso generalizado de todo el cine puesto en pie ante su majestad Felipe VI. Bueno, enseguida vamos a hablar con el director de Hispanidad, el señor López Dinares. Pero la verdad es que, Jesús, la verdad es que este tipo de películas creo que son muy importantes porque España ha estado acostumbrada a vivir de la leyenda negra, a fustigarnos a nosotros mismos y a no vivir la hispanidad con legítimo orgullo. Porque probablemente no hay obra civilizatoria mayor en la historia. Efectivamente, la civilización hispánica es la mayor civilización que hay en estos instantes sobre la faz de la tierra. Es una obra única que se puede asemejar es la del imperio romano porque es que España llevó a Hispanoamérica y todos los países que nacieron de esa gran gesta de la madre patria pues si tienen algo en común, lo que los une es España. O sea, un argentino que tiene en común con un cubano, España. Un argentino que tiene en común con un colombiano, España. Porque antes de llegar eran pueblos, eran tribus totalmente dispersas con lenguas diferentes en guerra. Hay que decir que cuando llega a España el canibalismo existía sobre todo en Mesoamérica y Sudamérica, los sacrificios humanos, llega la civilización, se acaba con todo eso y además se acaba... Y eran territorios de ultramar, no eran colonias, eran las españas. Eran provincias. Eran provincias. Ciudadanos de Castilla, como decía Isabel. Además de todo eso, lo que se acaba, se acaba con imperios de terror como el imperio Inca, con el imperio Azteca. Imperios que sometían al resto de pueblos de una forma brutal. Y cuando, por ejemplo, Cortés o Pizarro hacen esas grandes gestas son los líderes, los líderes de una revolución de las propias tribus indígenas contra esos imperios de terror y de sangre. Y curiosamente son los herederos de esos conquistadores los que hacen los procesos emancipadores con la ayuda del gran enemigo de la hispanidad que es los anglosajones, en este caso, el Reino Unido. En definitiva, nos han contado una gran mentira pero una mentira que a la mayoría de la gente se la crea.